Sí Hola Hoy vamos a grabar un video Que va a ser súper Pero súper Amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Papá, yo quiero presentar El video Amigos, en el video del día de hoy Recorreremos tres lugares ¿Qué vamos a hacer en esos tres lugares? Me van a comprar tres juguetes En las diferentes tiendas Señor, qué suerte tienen algunos Sí, así es amigos, a los niños no les interesa Si estás en bancarrota Estoy súper, pero súper, pero súper Emocionada chicos Claro, o en depresión No les importa, ellos lo que quieren es tu dinero Afortunadamente Hay mucha gente que se ha unido al Depósitame Aquí está el número de cuenta, claro que sí Y bueno, vamos entonces a esos tres lugares Vamos a ello Hola Buenas Listo Regi ¿A dónde venimos? Compraré el primer juguete en el super Ándale Nada más porfa, no te manches Que no sea muy caro, por favor Ok ¿Cuál es el juguete? No hay juguete, se me olvidó decirte eso Solo comida Pero en el video Pero en el video De grande Pero tenemos que comprar juguete No comida Pensé que tendrías hambre Ya valía amigos Ya encontramos los juguetes Ya los encontró ella La chistirá la ropa mundial de la FIFA 2022 Y viene la parte Raya Siempre he querido una manita que cambia de edad Mira este está bien bonito Regi ¿Cuál es el más barato? ¿Cuál es el más barato? ¿Cuál es el más barato? Mira qué bonita cuerda Pero yo no sé saltar la puerta Pues para que aprendas Ah mamoncita Me encantan este bebé Me encantan esos bebés Son hermosos Quiero uno, quiero uno Ok, o sea Estás decidida que va a ser ese Sí Quiero uno Un enuco Sí Ok Quiero, quiero ese No te gusta mejor este Mira Son dos princesas Wow Apoyan a la comunidad LGBTIQ Debes comprarlo Regi Hazlo Apoya Pero yo quiero ese bebé Mira Regi Qué bonito Estos juguetitos Tienen una sorpresa dentro Te vas a divertir mucho Tómalos No, no Yo quiero ese bebé Mira Regi Mejor un vaso Que sea solo tuyo Y lo puedes decorar con plumones No, no Yo quiero ese bebé No quieres mejor una pelota No, yo tengo dos pelotas O una gigante No No quisieras una cantimplora mejor No No Yo quiero ese bebé Quiero ese bebé Ok, escoge cuál entonces Ese 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 Está bonito Sí Es hermoso Está hermoso Está hermoso, ¿no? El primer juguete Estamos en el segundo puesto Sí Estamos en el tianguis Aquí vas a tener que conseguir Otro juguete Así que Tampoco no te manches Porfa Algo que no esté muy caro Yo diría Sí, no está bien, hermano ¿Entre cuál y cuál estás? Entre este y este Ok Bien ¿Cuánto cuesta, señor? 60 Perfecto Gracias Tranquilízalo tú Ándale Lugar, lugar, lugar Lugar Tú tranquilízalo tú Dile tranqui, tranqui Eso que estás haciendo Es domarlo De alguna manera Señoras y señores Nos encontramos En donde será La oficina Foro Y set De Luisito Rey Así es, señoras y señores Se va a poner el fondo Se va a poner Pues prácticamente Está recién pintado Este Este es el lugar Donde se acondicionará Aquí en el taller De Don Joaquín Y pues bueno Ahorita está Pues así Instalado Así que Pronto, pronto Estaremos en Nuevas instalaciones Tienes, claro que sí ¿Eso negro qué es? ¿Una cámara? A ver, ¿a qué sabe? No sabe a nada Sabe raro Sabe como a Como a fierro Hola Te espanté Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Ah, genial Suscríbanse a mi canal A ver, papá ¿Qué me llegó esta? Yo creo que yo Voy a escoger esta cámara Vas a pintar Ok, dale Ya pintaron la cámara Papá No me escogaste Bueno, ok Vamos a hacer un trato Este que sea actividad Para hacer Y mañana compramos el otro Porque ya ahorita Ya compramos tres Bueno Llegamos ya a la casa Trajimos ya Pues prácticamente la despensa Ahorita hay que acomodar Tenemos aquí una niña Ah, hola Hola, Reggie ¿Cómo estás? ¿De qué están hablando? Estaba pues enseñándole Las cosas Que ya llegamos Y todo Ya pedimos comida Ok, bien Vamos a enseñarle Los juguetes Que se compraron Primero, Reggie Enséñale El que compramos En el supermercado Ahí está Llora Ah, genial Escúchen Bueno, eso lo parece No manches ¿Quién quisiera tener ese niño? Se la pasa llorando todo el tiempo Después fuimos al tianguis Y ahí ¿Qué compramos? Motherfucker ¿Dónde está? Atrás ¿Qué es eso? Es el dentista ¿El dentista? Ajá Ok Bueno, pues ahí está Te volví ¿Te gustó ir al tianguis? Sí Sí, está padre ¿No? Estás loco, papá Están locos Estos cuates Bueno Y entonces ¿Tu tercer regalo ¿Cuál fue? Fuimos a un puesto Y compré mi cámara Ok Bueno, después la coloreas esa Sí Mañana la voy a colorear Ok, Reggie Bien Esto estuvo muy divertido Pero ahora te tengo una sorpresa Ok La sorpresa es Te voy a hacer tres preguntas Si la respondes correctamente No, dos Órale, dos Si respondes correctamente dos preguntas Te doy un regalo extra Sí, sí ¿En qué se puede transformar? El agua En pipí En pipí Ok Esa es una ¿En qué otra cosa se... ¿Es correcta? Sí, diría que es correcta Claro Esta es la primera, chicos Ok, está bien Menciona tres países Oye Ándale, ándale Ándale Te dije fáciles Están fáciles No Claro que sí A ver China China es uno, bien México Sí, dos Te falta uno Puedes llamar a alguien Para pedirle La respuesta Que te ayude alguien Pides comodín Pides comodín Santa madre Pues tiene cinco segundos O le quieres llamar a alguien Para que te ayude O te acuerdas Acuérdate ¿Qué otro país? Dijiste China Dijiste México ¿Qué otro? Ay, es que no sé Ok, te voy a ayudar Empieza con Es Y termina con paña España España ¿Qué respuesta correcta? Muy bien, Reggie Ahí va la última No, ya, ya la tienes No, la última La última pregunta ¿Quieres una última pregunta? Sí Ok Menciona La tercera El número de centímetros Que hay De la tierra Al sol Corre tiempo ¿Qué? El número de centímetros Que hay de la tierra Al sol Corre tiempo ¿Cómo? No entiendo El número de centímetros Que hay de la tierra Al sol Corre tiempo ¿Cómo? No entiendo Ok Está bien Eso está muy difícil O sea ¿Cómo es que vienen A este mundo? ¿Cómo nacen los bebés? Ah De la panza De la mamá ¿Y cómo es que Que se Que empieza a vivir Un niño ahí en la panza? Pues Ahí están Recostados Ahí Comen la mamá Y ellos Se lo comen Lo que come la mamá Pero la mamá Tiene que comer saludable Porque el bebé Tiene que estar sano Y no puede tomar Refresco la madre Porque si no No va a ser tan Tan Estén saludable El bebé Claro Esta culera Tuvo hijos antes Supongo que Alex Stretch Y no tuvo Una buena madre Bueno Y mi tía Miriam Toma refresco Pero no puede Tienes razón Está embarazada Bueno Muy bien Reggie Como respondiste Correctamente Y bueno La verdad Aquí se cortó La cámara Entonces Pues como regalo Para Regina Y para todos ustedes Les vamos a compartir Un poco De cómo se ve La oficina Claro que si Está quedando bonita ¿No? Digo Todavía hay cosas Por arreglar Pero Aquí es donde Grabaremos Próximas cosas Así que Espero les guste Y nos vemos En la próxima Compartan este video Denle like Por favor Suscríbanse Neta Venga Bueno Salud LK Network Post de las empresas Consejo de la comunicación